¿Tú qué pensabas? Que iba a quedarme tumbada en la lona Después del golpe, pues para nada Sigo adelante, Cristal Ya no quiero seguir a tu lado Ya no Me engañaste por mucho tiempo Pero he reaccionado Por fin lo hice Ya no quiero seguir a tu lado Ya no Me engañaste por mucho tiempo Pero he reaccionado Por fin lo hice Ya acabo, ya me voy Este juego terminó La misa que tenías Esta vez ya te cansó Te advertí, no mentí Que me ibas a perder Debes entender No tienes el poder Sobre mí y sin ti Sé que puedo ser feliz Ahora más que nunca Te puedo seguir Por mi familia y por mí Por la 21 de abril Veracruz, mis amigos Y por ti que estás ahí Breakdown No me busques, no suplicas No me pienso arriesgar Que me uses, me matrates Y me vuelvas a engañar Que te cuide tu mamá Porque yo no lo haré Lo que tengo en mi taller No lo vuelves a tener En la casa te esperaba Y en el baile tú andabas En la cama me amabas Y en la calle lo olvidabas Mejor busca una zorra Yo aguanto tus caladas Porque la que te conoces Sabe que no vales nada Ya no quiero seguir a tu lado Ya no quiero seguir a tu lado Ya no Me engañaste por mucho tiempo Pero he reaccionado Pero he reaccionado Por fin lo hice Lárgate Lárgate Vete ya Aléjate No te quiero ver jamás Algo que no Debes olvidar Es que de mí No te vuelves a burlar Aléjalo Aléjalo Mantén tu cuerpo Lejos del mío No quiero tener Nada contigo Te digo Repito Me arrepiento De haber estado contigo Y a pesar de todo lo que he sufrido Me doy cuenta que la vida es muy chula Pero a tu lado Siento mucha amargura A ver Que no te sientes capaz Ajá De luchar por lo que quieres beber Oye Una vez más Cristal Pa' recordarte que nada me va a parar Ni siquiera Tu engaño Yo no soy paciente pero No estoy crazy A veces soy demente pero No estoy crazy Me enamores de ti pero No estoy crazy Pero no te voy a olvidar Yo no soy paciente pero No estoy crazy A veces soy demente pero No estoy crazy Me enamores de ti pero No estoy crazy Pero no te voy a olvidar Ya no quiero seguir A tu lado Ya no Me engañaste por mucho tiempo Pero he reaccionado Por fin lo hice Ya no quiero seguir A tu lado Ya no Me engañaste por mucho tiempo Pero he reaccionado Por fin lo hice Ya no quiero seguir A tu lado Y ya no quiero ir a la luz Y ya no quiero ir a la luz